Cristian Montes de Oca tiene 28 años. Desde que terminó el bachillerato es comerciante ambulante en las calles de Santo Domingo. La falta de oportunidades laborales en relación de dependencia lo obligan a buscar una opción para salir adelante. Siempre he tratado de meter carpetas por donde se pueda, pero no hay trabajo, me dicen así. Ya pues para no estar así desempleado, busco la manera de sobrevivir. Según el INEC, en el país 1.667.278 jóvenes están subempleados. La falta de acceso a fuentes de trabajo es una de las principales dificultades que enfrentan, explicó Maho Román, miembro del Consejo Consultivo de Jóvenes. Todos sabemos la situación económica que tiene el país, pero también los mecanismos y las instituciones no tienen claras las rutas y protocolos para que los jóvenes puedan acceder a este tipo de derechos. Se estima que 39 de cada 100 jóvenes de entre 15 y 24 años están desempleados. Sin embargo, ellos confían en la educación, pues es la única forma de abrirse puertas, indicó Camila Carrión, quien cursa el quinto semestre de la carrera de tecnología agroindustrial. Hay compañeros que ya se han graduado y que hasta ahora no han podido conseguir trabajos, pero más se encuentra en lo que son otras carreras, porque aquí nosotros podemos elaborar nuestro propio producto y podemos emprender algo nuevo. La falta de empleo afecta a los ecuatorianos y también a los migrantes, quienes no tienen los documentos en regla y eso les dificulta obtener un trabajo fijo. Ese es el caso de Andrés Reyes, quien es mecánico, pero no consigue quien lo contrate. Es difícil por la cuestión del desempleo, pues que hay que hacerle de cualquier manera, pues que sea de vendedor informal, pero bueno, trabajando por la manera honrada, pues. Aunque existen proyectos gubernamentales como mi primer empleo y empleo joven, la demanda laboral se incrementa y la crisis económica deja despidos tanto en el área pública como en la privada. Con imágenes de John Pando, reportó Patricio Aguas.